Creo que voy a explicar alguna cosa, de hecho yo creo que voy a hacer un tipo live en todo esto, porque hace un poquito de tiempo que no hacía esto, pero bueno, creo que voy a explicar un poquito sobre lo sucedido, y si ya le viene el título del video, pues ya sabéis lo que trata, ¿no? Pues el video se trata de los nerfeos de FutureFan, ¿no? De FutureFan como que son famosos a nivel, a nivel así más o menos, como que a la comunidad de GMTDAS y todo eso, porque mucha gente lo juega, y pues bueno, sin dudas, como si, como tipo nerfeo que le hizo Jonathan y lo hice, pues ya todo el mundo se lo está pasando FutureFan y todo eso, también el FutureFan 2, entonces bueno, en estos dos niveles ya son famosillos, ya quieren que se lo pase, Y tienes que aprovechártelo, y hay finales también que son muy tochos, la verdad que, por ejemplo, el FutureFan 1 y 2 y no sé qué otros niveles que tengan, 99 de los super, super los chingones, ¿no? Sin duda alguna que FutureFan también tuvo algunos de los fallos más inconvenientes también, o sea, el 99 supuestamente, literal que el 99 es en el que mucha gente muere, o sea, literal, el 99 muere mucha gente porque el, la patrícula es muy muy cambiada Lo siento es que así hablo como subnormal, así que, no lo toman como muy WTF amigo, vos estás re loco, beón En realidad nerfeo el 99, o sea, a ver si ya hace un poquito de tiempo que no probaba el FutureFan este, a ver, aquí está, aquí está la copia, a ver si dice que es un nerfeo, pues bueno, lo comprobo Porque hace un chorro de tiempo que no, no, no jugaba estos tipos de niveles, de hecho, ya, ya hace un chorro de tiempo, o sea, literal, no, no le había tocado nunca este nivel hecho O sea, nunca le había tocado ese nivel, creo que ya comprobé todo esto, a ver, si carga, pues bueno, que yo uso a veces el otro mouse, pero bueno, a ver, si ya está nerfeado, pues bueno Pues como quiera, no sé si está igual o algo, pero bueno, si está nerfeado, pues bueno Vale, o sea, parece que sí está nerfeadísimo Puede que sí sea, porque Eso sí, la verdad, sí puede ser un poquito Válida, pero bueno ¿Qué más puede decir? O sea, literal Sinceramente puede que tenga un nerfeo, pero bueno Aquí fuera, porque yo no te quiero Vamos con el siguiente, ¿no? Vamos con el FutureFan 2 De hecho, ya, ya tenía tiempo, pero también no fallaba muchas veces en el 99 Ya estoy aquí en el FutureFan 2 Creo yo, porque sinceramente que también había fallado otras dos veces Pero que dices subnormal de los huevos Y cuando te lo pasaste con ese nivel no habías fallado ni dos veces en el 99 La concha de su vieja Ni siquiera no sé si me acordaba o algo Pero bueno, si no había fallado, es que tuve suerte de hecho A ver, si vamos a darle Pues a ver, a lo mejor, si está nerfeado, pues bueno ¿Está nerfeado? ¿Está nerfeado? Sí, está nerfeado, creo Se me hacía muy fácil el hecho Sí, está nerfeado Está nerfeado porque... A ver, el final, eso sí El final es un poquito... Como que te vas a tener suerte, de hecho Te puede dar suerte si ya también llegas un poquito más lejos, de hecho O sea, literal Eso sí, eso sí, la verdad Está nerfeado, te puede aprovechar, la verdad No necesariamente que es como un final súper difícil O sea, literal No es difícil por lo que veo como ahorita mismo Que yo lo veo muy fácil el hecho Lo veo muy fácil Pero a veces como que lo quito un poquito de los puntos por ese final el hecho Porque hace tiempo sí, me lo pasaba como que no tan nerfeado Porque el final era bufeado O sea, era bufeadísimo Entonces, bueno Creo que con estos dos niveles ya puedes aprovechar un poquito de esto O sea, ya saben porque hay mucha gente que se lo está pasando Y ahorita como que se lo quieren pasárselo Y pues una vez sí y otra veces no Pero bueno, a veces se quejan y otros se alegran por nerfear el nivel Entonces, o los dos niveles, mejor dicho Pero bueno, eso toca, ¿no? Que ya mucha gente ya van tocando muchas veces O sea, literalmente No necesariamente que mucha gente va a O sea, va a llegar y luego va a decir con que Sí, ya está nerfeado Y luego con Future Fan ya sí O sea, con Future Fan 2 ya es más fácil O sea, literal Ya es más fácil, ya está nerfeado Y todo eso, o sea Literal Sí, como he dicho Mucha gente se alegra Y mucha gente Se enoja O sea, literal Porque quita puntos Sobre la mano de nuevo Entonces, literal No tengo mucho nada más que decir De hecho que No sé si será también algo Quitando puntos O también Pues eso O sea, quitando O agregando puntos Pero bueno Es mi decisión O decisión de ustedes Pero bueno No tengo mucho nada más que decir Suscríbanse a mi canal Si son nuevos Literal Estoy llegando un poquito más lejos Y a ver si también Me llega O sea, falta como más de 200 Suscriptores para los mil Literal Necesito un poco de ayuda Y si también Les pido también Que compartieran Mucho, mucho, mucho Este video Si a ustedes Les interesó este video Pues bueno No tengo tampoco Mucho nada más que decir Nos vemos mañana Suscríbanse por favor Adiós Y dale un like por favor Dale un like Y dale un like ¡Suscríbete!